Muchas gracias, gracias a esta canción yo creo que eso fue lo que le pasó a este muchacho Ay que padre, que padre por ti, que padre por él y que buena roda definitivamente Bueno, ya lo sé, es el caso contrario, a mi más bien me tocó El asunto de hacer una canción ranchera Tiene un componente digamos personal No me gusta mucho revelarlo No me gusta mucho revelar cosas personales No, es una canción que está en parte inspirado aquí en mi esposa Y la verdad es que la parte del estribillo, el coro fue posterior Porque en ese entonces estaba yo cometiendo el error de grabar un disco Y entonces dije, pues falta alguna canción Ya había hecho yo la primera parte y posteriormente Dije, bueno no tiene estribillo y estando con un cuate Estábamos dos parejas, mi esposa y otra chava y otra amiga de nosotros, su esposo Entonces dice, oye pues, ¿qué? Falta una canción Dije, está esta, además no tiene coro Y entonces ahí en Big Bear, estábamos pasando mi semana Y entonces hice, el coro realmente nunca quedé del todo así como feliz con él Y dije, pero hay dos o tres frases o un par de frases que me gustan Y para mí las canciones muchas veces son frases Así como mis colegas que tienen canciones que cada frase está muy buena Las mías tienen una o dos Entonces yo lo veo de esta manera Entonces yo dije, hay dos frases que me gustan de la canción Y por lo tanto pues me animé a terminarla Y la grabé Y de ahí la escuchó Fernando Camacho Que es el manager de La Arrolladora Y en ese entonces era manager de Chuli Zárraga Y entonces decidió grabarla con Chuli Zárraga Y pues a mí no me llamó mucho la atención Y no toqué la canción incluso ni en el radio, ni yo Ni nadie en los Estados Unidos En México fue un éxito Pero no, con Chuli Zárraga no trascendió Al menos radiofónicamente hablando Y así hubo varios que se apuntaron con esa rola Lo cual me llena de alegría Porque los cardenales de Nuevo León la grabaron Me encantó que eso pasara La grabó Lupillo Rivera incluso Y después Jenny Rivera a veces me decía Oiga, me manda de repente un texto Estoy oyendo su canción No existía el Twitter todavía Como para tuitear Estoy oyendo la canción fulana Entonces era Twitter personal Entonces Qué medicina vos dices Gracias, sí Lo tuitear Gracias por ver el video.